Bueno, buenos días. Agradecemos la visita que nos acompaña a ustedes. Igualmente, en estos medios de comunicación, saludar a toda la población fotocine boliviana. En esta oportunidad, la Administración y la Aduana Nacional tienen a bien informar la disposición de 28 toneladas de mercancía que están listas para el proceso de subasta pública. Esta mercancía ha sido producto de operativos de control, productos de control también en zona primaria, en puestos PIA. Estamos hablando de 8 lotes que comprenden prácticamente toda la cantidad. Son operativos de control que han surgido gracias al trabajo coordinado de la Aduana Nacional. Estamos hablando de mercancía en su gran parte de ferretería, televisores, lámparas, gran cantidad también de lo que son artefactos electrónicos, donde las personas van a poder pujar por estos lotes en la página oficial de la Aduana Nacional. Estamos hablando de www.aduana.gov.gov. barra subasta. Estos 8 operativos que les comentaba, estamos hablando de 4 operativos que han sido comisados ya en estos 2 meses, en los puestos PIA millares. Dos productos tenemos del abandono que se hace conforme al procedimiento y dos comisos grandes que han sido productos del control exclusivo de los despachos de importación, donde hemos verificado que había mercancía no declarada, no respaldada y que ahora está siendo puesta a disposición de la población boliviana. En el marco de lo que es la ley 615, es una oportunidad para que las personas, tanto jurídicas como individuales, puedan participar de estos lotes. Nos referimos a una puja abierta sin ningún costo, solamente estamos hablando de un empoce de seriedad de 500 bolivianos, donde todas las personas pueden participar. ¿Cómo participar? Fácil. Entramos a la página oficial de la Aduana Nacional y nos inscribimos con un usuario y contraseña, llenamos nuestros datos y automáticamente nosotros podemos ya apersonarnos a cualquier oficina del Banco Unión para hacer este depósito de 500 bolivianos, es un depósito de garantía nada más. Gane o pierde las personas pueden recuperar 500 bolivianos al finalizar todo lo que es el proceso de subasta. Estos lotes están comprendidos como son 8 lotes que está poniendo a disposición la Aduana Nacional, en este caso la Administración de Aduana Interior Potosí, donde todas las personas van a poder participar de la Aduana Abierta. Una vez que las personas oferten y sean ganadores, tienen 2 días para hacer la cancelación y 15 días para el retiro correspondiente. Entonces les acompaño por favor a que podamos ver esta mercancía y invitamos a toda la población de que sean ellos, en este caso tal vez la población potosí, de que pueda participar y sean ellos los ganadores. Obviamente esta puja es a nivel nacional, pueden participar cualquier tipo de persona de todo el territorio nacional. Podemos decirle a la cantidad, por favor. Estamos hablando de prácticamente 20.